Y en Zamora sigue la situación de violencia. Lamentablemente, un sujeto armado irrumpió en una barbería, mató a un joven y dejó heridos a otros dos. Fue la tarde de este martes cuando un solitario sujeto llegó a una barbería y comenzó a disparar en contra de un grupo de jóvenes para enseguida darse a la fuga a pie tierra. El saldo del atentado es un muerto y dos hermanos lesionados. Al momento se ignora el móvil de la agresión. Esto sucedió en una calle de la colonia ya mencionada, en la calle Valladolid justo frente a la escuela primaria Ignacio López Rayón, hasta donde llegaron los elementos inútiles de la Municipal y Guardia Civil. Ahí se confirmó el fallecimiento de un joven de 19 años apodado el Nacho, mientras que un adolescente de 15 y un joven de 20 quedaron heridos y auxiliaron a estos hermanos por parte de rescate y salvamento. Son vecinos del fraccionamiento real de Valencia. Ahí peritos de la Fiscalía a través de los PEC llegaron al lugar y tras procesar el lugar embalaron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros, así como algunos testimonios para integrar la carpeta de investigación correspondiente para después trasladar el cuerpo a la morgue. Pues fíjense nomás lo que sigue pasando en Zamora. Y la gente, pues bien, gracias, ¿no? Ni una sola protesta. No hay ningún pretexto para, vamos a decirlo de esta manera, para que este desalmado haya cometido una situación en la ley, en los derechos. No marca que puedan hacer lo que quieran, ¿eh? Con paz, esto vaya que les gusta seguir viviendo en el infierno allá en Zamora, cuando las autoridades también han sido inoperantes para hacer las desarticulaciones a estos grupos delictivos. Pues bueno, ahí se los dejo.